Cuando la señorita Cristina le preguntó a los chicos de primer grado cuál era la profesión o el trabajo de sus padres Deónica contestó Mi mamá escribe Ah, mi mamá también escribe Y la mía, 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 la mía Sus compañeritos Todas las mamás escriben Pero vos quisiste decir otra cosa Gorda mía Y la señorita Cristina Salga de tu ayuda La mamá de Verónica, por favor La mamá de Verónica escribe cuentos Que salen publicados en las revistas Por favor Y muchos de esos cuentos son para mí Ni antes de Conejo Cara de manzana Los cuentos de este cuadernito Que vos me inspiraste Te pertenecen Son para vos Y tuyos Y dicen sencillamente Lo que todas las madres le dicen a sus hijos Lo que sienten por ellos Y no lo han escrito No sé por parte del tiempo O por pensar que no sabrían hacerlo Hayas reunido en este cuadernito Hayas reunido en este cuadernito Ahora Ahora Está abierto Para que otros seres Te ayuden A conocer el mundo Que existe Afuera de las paredes De nuestra casa Un lápiz Un cuaderno Libros Letras Números Mapas Pizarrón De la batería ¡Apánchame bien! Trazas La nueva cena Ay, la señorita Cristina Te está enseñando A caminar por ella Para mí también Empieza una etapa nueva La de aprender a compartirte Sabés, Verónica También las madres Tenemos que aprender muchas cosas